Si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no están en mis manos, pero es que no están en mis manos Me enamoré, me enamoré Me enamoré, perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto conmigo y contigo Ay, ama, quiero ya ti te olvidar Tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te atreves Quiero no te atreves A mi imposible Ya no te hagas Ni me hagas mal hasta la llorja Ya no Ya no Tú bien sabes que no fui mi culpa Tú te fuiste sin decirte nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no llegué a mi enamorada Ya no llegué a mi enamorada Pero fue así Pero fue así Así fue ¡Aplausos! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no